A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer segmento de campo directo. Continuamos desde Expo Agro 2020 en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y a pesar de que Expo Agro 2020 perdió dos jornadas de trabajo por la lluvia y su cierre adelantado, fue muy bueno el flujo de negocios en los días de la actividad. Según datos reportados por las entidades bancarias que fueron parte de la exposición, el volumen de negocios superó los 30.000 millones de pesos. Los responsables de la exposición decidieron su cierre adelantado como medida preventiva por el coronavirus. Importante apuesta en este contexto de las empresas expositoras en Expo Agro 2020. Fuerte apuesta a la tecnología, a la presentación de nuevos productos y financiamiento para el sector agropecuario. Realmente para Maízco siempre es un desafío muy grande venir a Expo Agro. Es una de las vidrieras más grandes que tiene el agro. Y bueno, por eso apostar fuerte, con mucha presencia, a esta primera Expo del año, que es la que va a marcar un poco el pulso de la temporada para nosotros. Encontrar este punto de contacto, de contacto del cara a cara, del físico con los clientes, nos llena de satisfacción a ambos, porque el cliente viene, encuentra a la persona con la que interactó por cualquiera de las redes, por cualquiera de las vías digitales con las que hoy trabajamos, y te ve, y ve quién es Maízco, y que van mucho más allá de la mera transacción comercial. La idea de hoy es abrir el espacio. Hoy estamos con toda la fuerza comercial, con la carpa abierta, con las puertas abiertas, para que toda la gente venga y disfrute de estar acá, de pasar un buen momento. Con muchísimo orgullo, después de mucho tiempo de desarrollo, lanzamos oficialmente el producto que ya está en la calle en varios clientes. El producto se lanza, el SGS, que presenta como característica fundamental un sistema de guiado de la planta superador, un sistema de guiado que permite que cualquier planta que venga desalineada, cualquier situación anormal a la cosecha, sea resuelta de manera muy simple y eficiente por el cabezal, lo que nos da una gran versatilidad, y bueno, es lo que está buscando el productor hoy. Esta es la solución, sí, claramente es la solución. Tener un equipo que te permita, sin hacer cambio de... O sea, siempre se pensó tener cabezales convertibles para distintas distancias, eso está siendo un problema porque la gente necesita trabajar mucho para... O sea, trabajar mucho. Trabajar en un tiempo que es muy valioso en ese momento para cambiar la distancia de cosecha. Entonces, se viene pidiendo resolver el problema de otra forma. Por eso, evolucionar, después de muchos años, se da la evolución de los cabezales en el sentido de dar el paso ese de ser independiente de los surcos. Entonces, hoy nosotros presentamos un proyecto que tuvimos hace un tiempo largo, lo presentamos en sociedad y creemos que tenemos un producto netamente superador. La patente es un sistema que es un sistema frontal que se agrega a una unidad de surco tradicional que es el que permite el guiado del surco, el guiado del tallo de una mejor manera. O sea, lo que buscamos es usar un sistema para guiar el tallo porque hay otras cuestiones, otras velocidades, otras frecuencias y no alterar el guiado normal de la planta una vez cosechada que es lo que la tradición de maíz siempre continúa. Una vez que la planta entró al surco, es una planta normal y hay que tratarla como tal. Entonces, acelerar, generar otras condiciones de cosecha no sería bueno para el tratamiento de la planta una vez que ya está cosechada. Entonces, el concepto es un sistema de guiado que cumpla eficientemente traer la planta hacia el surco y luego tratarla como un surco convencional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!